Hola gente, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, no sé si podrán subir directos a... Sí, pero bueno, no importa, si no se ve, que no se vea. Vea, no pude hacer videos ayer porque... No pude hacer videos ayer y el sábado porque no lo encontraba y el domingo porque tenía poca batería. Perdónenme por no subir en esos dos días. Bueno, lo equipamos. No sé por qué, pero bueno, voy a poner ok. No se puede. Hoy subimos un poco a Platino 2 y vamos a subir al mar. Y no, este video y así continuaremos. Hoy no nos detendremos hasta que podamos ganar una parte. Hasta que subamos a Diamante o a Heródico. ¿Quién quiere que pare el video? Que deje subir contenido hasta que llegue al Gran Maestro. Es su paso de edición. Es la loca. Esta, esta es de la guerra horrible, 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 porque te da un minuto de vida y no es nada, un minuto para... Puede ser aunque sea dos minutos. Eso. Y vamos a poner esto y hoy vamos a recoger a los ataques de sorpresa. Así que... No sé, no sé bien dónde está el güey ese. Pero bueno, no sé bien dónde está el güey ese. Ah, porque no sabía dónde estábamos y el DC es que lo maten. Bueno, gente, aquí estamos subiendo un video y le cortamos el audio así para que no molesten las partidas. Porque no existe el Free Fire YouTuber, pero yo prefiero usar... Pero yo prefiero hacer... Que es una especie de... Primera sangre. ...edictor y que te pon... Que ayuda a hacer... ...videos... ...con facilidad. O hacer directos como justo hago yo. Si quieren ser YouTubers, solo necesitan cargárselo, lo, lo y listo. Es para teléfonos. Gracias, señor. Que tengan... Que tengan... Que tengan teléfono, descarguen... ...y así... Y así podrán ser YouTubers. Ese era un secreto, pero que quería contarlo. Un secreto que quería contar. Bueno, empataron, pero como nunca nos rindimos, vamos a ganar así porque sí. El de que dije que está... Entendido. Porque siempre está... Está... Está mi hermano viendo Bedejuán. Porque tengo un hermano que se llama Giovanni y le gusta mucho Bedejuán. Y me robó porque antes veía eso. Bueno, el chiquito. Ahora ya no. Ayuda, come help me. Es mera sangre. Ayuda. Ay, que me ayude. Ayuda. Ayuda. Ay, horriblemente. Bueno, parece un símbolo que me vengan porque... Es el mismo que me mató, el que lo mate, lo voy a rebajar y lo voy a matar, aunque lo agarré con la pistola. Y esto no es solo una plata. Voy a asumir. Hay muchas más mejores que esas. Ok, entendemos. Yo puse el nombre, el mismo nombre. La primera sangre. Buen trabajo. Intentaba acercarme a un compañero que esté cerca. Asesinato doble. ¿Quién hay recursos? Lo quiero. Gracias. Te pierdas. Gracias. Lo quiero. Gracias. La tierra. A ver si... Pueden... Pueden... Miren... Una copeta, obvio que la vamos a agarrar si nos lo bajamos. Si nos lo bajamos bien fuerte. Exterminados. Bueno, hasta aquí termina el video. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, déjenme un like o suscríbanse. Estoy dando el último... Bueno, chau. Ahora sí, nos vemos. Ay, no. Ay, no. Patina, no suba, se siente todo un guito. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no.